Parceritos y parceritas, amigos, amigos, bienvenidas a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que andemos por estos lados. El día de hoy tengo un vídeo muy chévere, muy interesante y es justamente de un nuevo canal con el que me he encontrado. Tiene como nombre México Incógnito, así que aquí en la descripción les voy a dejar el link directo del vídeo para que vayan al canal, para que lo conozcan, para que se suscriban y bueno, para que dejen sus likes por allá, porque definitivamente estuve revisando sus vídeos y tienen un gran contenido, muy bien elaborado, es un canal nuevo, no tienen muchos suscriptores aún, así que por favor vayan y suscríbanse al canal de ellos, porque todo este trabajo necesita ser recompensado y qué mejor que con el apoyo de todos nosotros. Entonces, pues ahí tenemos mexicanos justamente que están tratando de resaltar sus costumbres, tratando de expresarle al mundo su cultura en general, así que a mí me parece fantástico, porque gracias a estos canales es que ustedes y yo podemos intercambiar esta información. Así que bueno, no se les olvide, México Incógnito, un gran canal de YouTube, para que vayan y se suscriban y dejen su like y dejen su amor. Recuerden que también si quieren apoyarme pueden dejar su like por estos lares, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col, en mi TikTok, Instagram y Facebook. ¿Qué más que me cuentan de la vida? ¿Cómo me los tratan? Cuéntenme a ver, el título de este vídeo es Tres juegos de pelota, antigua de México que desconocía. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, esa es la idea que miremos, así que acabámosle. Forjador de juegos y deportes es la guinea purépecha, cuyo vocablo procedente de la lengua del mismo nombre, se traduce como a los que se visitan. Este grupo tan representativo de Michoacán, habita en el altiplano central de México al noroeste de dicho estado, región conocida también como Meseta Tarasca o purépecha. Si bien es cierto que hoy en día se le ha dado mayor difusión, a un solo estilo del juego de pelota, cabe mencionar que existen tres modalidades registradas que corresponden a dicha etnia. La primera de ellas, la pelota de trapo purépecha, consiste en el enfrentamiento de dos equipos conformados cada uno como mínimo, por cinco integrantes. Zapandukua es como la pelota es llamada, y el objetivo de ambos adversarios es el de evitar que la contraparte logre llevarla hasta la meta trazada en la cancha. Para ello dispondrá de bastones para conducirla por el suelo, o levantarla en caso de ser preciso. Para llevar a cabo la partida es necesaria la presencia de un moderador o árbitro, quien en todo momento estará al pendiente de que las reglas del juego no se violenten. Una segunda variante es la pelota purépecha de piedra, también conocida como tzacapú, chanacuá, pasarjucuá. Básicamente la idea consiste en avanzar de la parte central hacia el perímetro de la demarcación. Desde una distancia de 10 metros aproximadamente, respeto al equipo contrario, un jugador lanza la pelota, mientras el otro equipo intentará alcanzarla. Para esto, los jugadores se encuentran alineados, uno detrás del otro. Al ser golpeada la pelota deberá permitírsele que se desplace libremente, de modo que el punto donde se detenga será la nueva posición para repetir el proceso anterior. Solo que, en esta ocasión, al otro equipo le corresponderá hacer lo que anteriormente le tocó al primero, y así sucesivamente. La tercera variante de esta disciplina es la denominada pelota purépecha encendida o pasarjucuá. El desarrollo del juego es semejante a la primera modalidad. Su particularidad radica en el hecho de que a la pelota elaborada con tiras de algodón se le impregna con combustible a fin de que al ser encendida simule un cometa o el sol. El bastón llamado también huajujua, aunque en ocasiones con este vocablo se designa también al juego en sí, suele elaborarse de tejocote, cerezo o encino, siempre cuidando que el material sea ligero y resistente al mismo tiempo, cuya longitud puede variar del suelo a la cintura o llegar también a la altura del hombro. Por su parte, la pelota cuyo diámetro oscila a los 15 centímetros y su peso, los 300 a 500 gramos, suele estar hecha a base de hula espuma llegando a ser recubierta con tela o algodón. A causa de la conquista y de la transición cultural entre dos mundos ajenos, el deporte prehispánico se vio en peligro de llegar a su fin. Ciertamente, era imposible que se mantuviera inalterable, aunado a la censura que, en un inicio, tuvo que enfrentar por motivos de su evidente simbología religiosa. Sin embargo, debido a que continuó desarrollándose en comunidades remotas del territorio nacional, el deporte mesoamericano alcanzó su supervivencia. Desgraciadamente, a pesar de la evidente riqueza histórico-cultural que el juego de pelota purépecha representa, muchos mexicanos continúan ignorando, no solamente su alto contenido simbólico, sino incluso su existencia. El interés de la mayor parte del público se ha centrado principalmente en el deporte internacional, producto a su vez de la propaganda constante de los medios de comunicación, logrando de alguna manera el relego de aquellas disciplinas nacidas en el seno del territorio mexicano. ¿Acaso los valores tradicionales y la visión originaria de los pueblos, plasmados en el deporte, no son un motivo importante para su rescate y conservación? ¿Puede la concepción religiosa de los antiguos mexicanos brindarnos una enseñanza de vida? La humanidad de los dioses es un elemento siempre presente en muchas religiones del mundo. En la visión mesoamericana pueden encontrarse historias donde son descritos realizando prácticas tan propias del ser humano, como el entierro de los muertos, fiestas, sacrificios, embriaguez, cacería, etc. El juego de pelota no es una excepción. La mitología purépecha narra el enfrentamiento entre dos importantes divinidades, Kupansieri, el sol tomado por los cabellos, y Achur y Jirepe, la noche que se apresura. La mitología etimología que aunque actualmente continúa sujeta a debate académico, sirvió de apoyo para los trabajos de la arqueóloga Brigitte Fugier. De acuerdo con la narración, Achur y Jirepe, la noche vence en dicho duelo a Kupansieri, el sol, motivo por el que el dios solar es sacrificado. Tiempo después, luego de vengar la muerte de su padre, Sirata Pesci, símbolo del sol joven de la aurora, desenterró sus restos y dejándolos en el camino, su padre resucitó en la forma de un venado. La lucha diaria de la luz y el día representada en el paso del sol por la bóveda celeste era una alegoría de la guerra eterna entre la vida y la muerte. Un punto de especial interés histórico para su comprensión ha sido el Opeño, yacimiento localizado en la ciudad michoacana de Jacona, por cuyas antiguas tumbas ha ganado su principal distinción. Es precisamente aquí donde huellas del juego de pelota fueron encontradas luego del hallazgo de artefactos y figuras con una datación aproximada a los 3.500 años de antigüedad. Ante la ausencia de sofisticados medios de comunicación, la tradición oral tuvo un papel determinante en la transmisión a lo largo de varias generaciones de la esencia y conservación de estas disciplinas. Conviene resaltar que una regla muy importante dentro de la competencia es la no agresión física ni verbal entre los jugadores, pues la integridad del contrincante es algo muy preciado en la visión purépecha. La designación de árbitros es muy importante también, ya que estos tendrán la encomienda de vigilar que la partida se desarrolle satisfactoriamente. Basta con que se detecte que uno de los jugadores tiene intenciones de lastimar a otro para que por ello sea amonestado. La defensa del territorio es igualmente un concepto relevante dentro de la filosofía del juego. A propósito de lo descrito, si bien es cierto que este deporte es practicado en canchas, cuyas medidas oscilan de los 120 a 200 metros de largo y de los 6 a 10 metros de ancho, es en las calles de los pueblos donde también se realiza, siempre que los espacios cuenten con el área suficiente para este juego. Toda vez que la coordinación grupal es un elemento clave del juego, siendo un reflejo más del trabajo en conjunto de la comunidad purépecha. Purépecha, es difícil. Como puede apreciarse, el móvil principal en el pensamiento purépecha es la espiritualidad. Caso diferente a los deportes de la actualidad, cuyo centro de acción se encuentra enfocado más que nada en el negocio y la competitividad, prescindiendo de una base filosófica ancestral. Y no solo eso, de acuerdo con el sitio web del periódico El Sol de Zamora, del 11 de julio del 2019 en su artículo titulado El Waurcua, guardián del fuego purépecha, no es un deporte federalizado. Se expresa lo siguiente, Varias instancias han reconocido nuestro trabajo y nos piden que brindemos talleres en lugares donde los jóvenes son conflictivos. Y con este juego ayudamos a bajar los niveles de ansiedad y los índices de delincuencia. El Waurcua es una buena opción. En la penúltima década del siglo pasado, el interés por la conservación de la riqueza deportiva nacional dio lugar a la creación de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, misma que con el apoyo de líderes y deportistas de distintos pueblos originarios de manera coordinada, han organizado desde entonces distintos eventos en pro de la difusión del poco conocido deporte de las etnias mexicanas, mismo que supera las 100 disciplinas y que de acuerdo con el sitio web de dicha federación, actualmente se encuentran registradas 200 actividades tradicionales con prácticas lúdicas y deportivas. Dicho organismo, a su vez, ha encontrado respaldo en la Confederación Deportiva Mexicana, aunado al apoyo jurídico-gubernamental de la Ley General de Cultura Física y Deporte. ¿No es pues un orgullo para los mexicanos estar conscientes del tesoro cultural que aún sobrevive? ¿No vale pues la pena difundir y promover la conservación de la riqueza deportiva nacional? Como todo acto de creación del espíritu humano, el deporte y el juego representaron para los antiguos mexicanos algo más que sólo ocio y actividad física. Eran por el contrario una viva manifestación de una auténtica concepción del mundo. De acuerdo con el pueblo o la comunidad en cuestión, conceptos como la guerra, la religión, la sangre, la fertilidad, la dualidad cósmica y el honor eran aspectos imprescindibles en el pensamiento colectivo de la época. Con ansia yo quiero, anhelo, la amistad, la nobleza, la comunidad, con cantos floridos yo vivo. ¡Qué lindo video! Me ha encantado toda la información, la manera en cómo lo recopilaron, cómo lo ilustraron, lo mostraron y lo explicaron. Me ha encantado, de verdad, gran trabajo, gran documental por parte de este canal de YouTube México Incógnito. Ustedes saben, les recuerdo que aquí en la descripción del video les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal y dejen sus likes porque es un canal en crecimiento y tenemos que apoyarlo. Así ha hecho un gran trabajo, así que pues excelente poder difundirlo y poder compartirlo. Hablando del tema de este deporte, déjenme contarles que es algo completamente nuevo para mí. No había escuchado este tipo de deporte, la forma en cómo lo juegan e inclusive que en algunas ocasiones puede tener pelota de fuego. Oigan, pero es que a ustedes si les gusta la adrenalina... Y eso me acuerda de los toros de fuego que alguna vez también vi el video, yo decía, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué les gusta estar en peligro? Ah, y hablemos de los voladores de Papantla también. A ustedes les encanta el peligro, dejémonos de cuestiones, aquí digan la verdad. Y es que de verdad, fuera de chiste, usted va a ir a caer a la pelota ahí en fuego en la cara, en el pelo, o sea, le incendia o hasta un pedazo de algodón sale volando y va y le cae por allá a alguien que esté viendo. No sé, puede pasar, puede pasar. No digan que no, que yo sé que sí. Pero independientemente de estos riesgos, pues me pareció muy bonito lo que rescataban, que justamente pues se hacía con la finalidad de compartir un espacio, un momento y de no realmente generarle un mal al otro jugador, ¿no? Porque yo siento que eso es lo que pasa hoy día. Por ejemplo, en el soccer, en el fútbol, como es conocido, porque es que acá fútbol le llaman fútbol americano y al fútbol de nosotros le dicen soccer. Entonces, por eso hago la distinción. Mi hermano juega fútbol y a veces yo digo, ¿pero en qué momento esto se convirtió en boxeo? O sea, hay jugadores que juegan súper sucio, que le dan durísimo, él ha robado, ha salido a volar y yo huish. Y yo digo, hace un segundo esto pasó a ser boxeo. Entonces pueden llegar de verdad a afectar a alguien físicamente, a hacerle un daño. Y pues sí, está bien que sean competitivos y que quieran ganar y todo, pero ¿hasta qué punto eso te lleva a convertirte en una mala persona y a querer hacerle el mal al otro, no? Ahí es donde está justamente ese punto malo, esta discrepancia que hacen énfasis y rescatan aquí, que justamente con este juego pues hay una conexión más ancestral, una conexión un poco más tranquila en donde pues prima tener un buen momento y jugar, pero pues ya sin, sin de verdad afectarse de una manera mayor. Aparte que están hablando de una conexión con la luna, con el sol, de lo que representa ancestralmente. Y vuelvo y repito, a mí todos los temas relacionados con la parte prehistórica, prehispánica, cultural. Me encanta poder conocer cómo vivían, cómo experimentaban sus juegos, cómo lo hacían, el por qué. Inclusive también de la parte de cómo algunos de estos dioses tenían comportamientos humanos que también hacían las actividades que todos los demás hacían. Inclusive pues jugar, beber, divertirse, comer, dormir, no? Y entonces ahí es donde uno dice, pero cómo? O sea, interesante, interesante. Otra cuestión, como para hacer una comparación, obviamente no viene el caso por temas del clima, pero cuando vi los palitos así tal cual, la forma y todo, me recordó del juego del hockey. Aquí en Estados Unidos que juegan hockey, que obviamente son una pista de hielo y tienen patines, pero utilizan esos mismos tipos de palo y van así también por el suelo. No creo que puedan hacerlo así hacia arriba rebotando la pelota, obviamente eso sí ya sería pues únicamente acá de la cultura que están explicando, pero los palos me recordó ese juego, no? Entonces como para hacer de pronto una similitud tal vez se puedan parecer en algunas cosas, las reglas o algo así, pero en este caso pues obviamente vemos que el hockey no tiene una pelota de fuego ni mucho menos, entonces no, no, no se parece en ese aspecto, pero los palitos sí, entonces me lo recordó y me pareció importante hacer como la similitud. Así que me ha encantado poder conocer más acerca de los orígenes de algunas partes y culturas en México, por aquí hablaban de Michoacán y eso me recuerda a alguien que conozco de allá de Michoacán y es una cantante, ella se llama Mariel de México, justo tuve la oportunidad de hacer un video con ella y con su esposo Héctor Villa, ellos nos cuentan su experiencia siendo cantantes de música ranchera, especialmente por el lado de Mariel y ella es michoacana, así que me encantó conocer de su historia, si ustedes quieren escuchar un poco más de su historia de vida, pueden también ir a mi carpeta aquí en el canal que tiene como nombre contenido propio y ahí los van a encontrar, Mariel de México y Héctor Villa para que vayan y conozcan su historia que está bien interesante también. Así que mis queridos, a mí me ha encantado poder saber más acerca de la cultura linda y grande de México, así que espero que me puedan apoyar, ya saben cómo, dejen por acá su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.